¡Cuántas canciones! ¡Cuántos éxitos musicales que presentamos el día de hoy! ¡Para ti Perú, Perú! ¡Aquí estamos! ¡Los Tebados y Chuña! ¡Es el sentir del pueblo! ¡Es la voz del pueblo! Cerrito de Chucapaca, sentinela de mi pueblo Cerrito de Chucapaca, sentinela de mi pueblo Al vida que el cerrito está en mi pueblo de Chuña Al vida que el cerrito está en mi pueblo de Chuña Cerrito de Canaú y de Cerrito tan poderoso Cerrito de Canaú y de Cerrito tan poderoso Dentro de ese cerrito está pues nuestro tesoro El oro más apreciado será el tesoro de Chuña ¡Arriba con lo nuestro! Elio Aventura Cabana Broilán Roque Juancito Bernardino Acero Los hombres de la radio ¡Vamos muchachos! ¡Gracias por difundir nuestra música! ¡Nuestro acervo cultural! Laguna italiana salia, anera me Chucapaca 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 Y eres el espejito que rega los pajonales Dulce manante alcito que reine mis corazones ¡Gonzalo! ¡Gonzalo, gonzalo! Agüita pura de la lazaya, buquiancito de Corine Déjame beber tu dulce y agüita Para llegar a mi pueblito ¡Oh yeah! Agüita pura de la lazaya, buquiancito de Corine Déjame beber tu dulce y agüita Para llegar a mi pueblito Y como baila, Tommy Rodríguez Y nos vamos a Yoke Y donde está Pedrito Cuela Chambilla El hermanito embajador De Changanari De Moquegua ¡Juancito José Casilla! ¡Roxalita Mari!